Hola, buenas, hoy vamos a hacer dos recetas con el ingrediente principal, el aguacate, ¿vale? Vamos a hacer un guacamole y una tapita con rabanitos, ¿vale? Para hacer el guacamole necesitamos un aguacate, el aguacate tiene que estar en su punto de maduración, porque muy verde, lo tienes que dejar y corres el peligro de que se te ponga malo, entonces yo creo que la derecha es comprarlo, que esté ya con la maduración justa. El aguacate es un pelín caro, este me ha costado a mí sobre 1,50, pero creo que merece la pena, porque, bueno, por 1,50, este no era de los más caros, creo que tienes unas cuantas, hay muchas variedades y tienes de muchos precios, yo lo compraría en un supermercado. Bien, aparte de eso, necesitamos dos tomatitos o un tomate mediano, media cebolleta o cebolla, perejil, la receta principal del guacamole lleva cilantro, pero a mí no me gusta mucho, entonces lo que he hecho es poner perejil, unas guindillitas, un importante llevarlas, yo tengo de las crudas que me habéis visto coger algún día, y lima, ¿vale? En segundo lugar, vamos a hacer una tapita también con aguacate, en la que los ingredientes que lleva son unos crack que los tenéis aquí, que son unas galletas saladas, después uno de los ingredientes que lleva es el ajo negro, el ajo negro todo el mundo se refiere a él como si fuera un ajo macerado, pero no es así, o fermentado, perdón, no es así, el ajo negro es a base de muchas semanas con una temperatura muy concreta y con una humedad muy concreta, entonces sale, el resultado es este, la verdad es que es un sabor dulce, muy balsámico, muy de vinagre balsámico, con un sabor muy especial, el uso de este ajo es el mismo que cualquier otro ajo, pero os aseguro que también es un producto que no es barato, pero os aseguro que merece la pena, porque con un poquitín el sabor que da a los platos es exquisito, vale, aparte de eso, vamos a usar unos rabanitos o rábanos, y después vamos a hacer una vinagreta francesa, y luego os cuento cómo va. Bueno, pues vamos a hacer ahora el guacamole, cogemos el aguacate, lo abrimos bien, bien, le sacamos en dos partes, ya veis que tiene muy buena pinta, le quitamos la bolita, vale, con una cuchara lo vamos abriendo, yo creo que está casi perfecto, porque no tiene, está madurito, pero no tiene cosas raras, porque a veces de la propia maduración se queda muy feo, bien, pues lo limpiamos bien las dos partes, le vamos a quitar un trocetín para ponérselo a la otra receta, entonces, pero bueno, y luego ya he picado el tomate, que ya lo veis ahí, al final he cogido uno y medio, más o menos, lo que hago para picar el tomate, lo... al tomate le quito las pitas de dentro, el liquidillo, y con la parte de fuera solamente lo pico y hasta ahí la cebolla, pues lo mismo, ya la hemos picado bien, vale, el guacamole, que ya se queda así, bien, ahora le vamos a quitar un trocito, aquí mismo, para usarlo en la otra receta, esto así, vale. Entonces, este, empezamos a picar, bien, pues como con esto, ya veo que, ya veis que no se hace perfectamente, le echamos el tomate, que igual tiene mucho, le quitamos un poco, vale, la cebolla, lo mismo, la cebolla es opcional, a nosotros, aquí en casa nos gusta mucho la cebolla, habrá mucha gente que no le gusta, bueno, pues con no echarla o echarle poquito, pues es suficiente, perejil, lo mismo, y guindillas, guindillas, hay que echarle bien de guindillas, porque esto es un plato que tiene que picar, por narices tiene que picar, echarle sal, que también es importante, y un chorrito de lima, que yo compro esta porque está muy rica, vale, entonces, ahora lo picaríamos bien, y ya luego os lo presento. Vale, vamos con la segunda parte, para no perder demasiado tiempo, bien, ahora lo que vamos a hacer, es, con el, poner un crack, luego encima, le pondremos los ajos, para que veáis, bueno, los ajos, lo que he hecho es, los voy a picar aquí, vale, para que veáis, se apoyan, se aplastan bien, y luego con esta pasta, iremos untando en el pincho que vamos a hacer, vale, lo que he hecho también con los rábanos, es trocearlos, y dejarlos en una vinagreta, ya veis, que lo único que tiene, es aceite y vinagre, si puedes dejarlo toda la noche, pues mucho mejor, porque así sabrá más rico aún el rabanito. Y por último, vamos a hacer, la vinagreta, de, la vinagreta francesa, que es, una vinagreta normal, como la que hacemos nosotros en casa, normalmente, con aceite y vinagre, bueno, si cae, y a este aceite y vinagre, le acompañamos, con un poquitín, de mostaza, y eso, se le llama así, a la francesa, vale, intentamos, emulsionarla, lo más que podamos, si podemos, claro, bien, y luego, una vez que esté, eso, lo más mezclado posible, vale, y luego ya, os cuento, el resultado final. Bueno, pues vamos ya, con la presentación, bien, el, el guacamole, ya veis, lo he puesto, en un, en una cazuelita chiquitina, que es muy cuca, y le ponéis unos doritos, de los de bolsa normales, para que la gente coma con ellos, y, este platito, lo tenemos, vale, este por un lado, y, por el otro, vamos a montar, como hemos dicho antes, el aguacate, el rabanito, el ajo negro, y, la, eh, vinagreta de mostaza. Bien, esto, tampoco tiene un truco especial, los dos, los dos aguacates, los dos rabanitos, que ya lo hemos macerado en su vinagreta, el ajito, que hay que echarle un poquitín en cada uno, no le echéis mucho, porque ya os decía antes, que tiene, él mismo ya tiene mucho sabor, vale, y, por último, un chorrito de la vinagreta francesa. Listo, pues esto ya, a comer, fijaos que presentación más chula, a comer, y listo. Muy bien, hija, pues, ya sabes que puedes contar conmigo, no hasta dos, ni hasta tres, ni hasta cinco, sino contar conmigo. Adiós.